Una vez más volvieron a robar, lamentablemente en el centro de salud del barrio San Lorenzo Norte, hay bronca y también mucha indignación por parte de las personas que trabajan en ese lugar, quienes demás dijeron que se trata de un robo muy preciso, por lo que creen que son personas que conocen el lugar. Esa es la reja justamente que estaba, por lo menos brindándole la seguridad suficiente al centro de salud del San Lorenzo Norte. Sin embargo, esta madrugada, inescrupulosos, la quitaron de cuajo, ingresaron, robaron, todo lo que pudieron, provocaron pocos destrozos en sí, algunos vidrios rotos, que ya están reparados, pero se llevaron elementos indispensables para un grupo de gente que trabaja y cuida a un montón de vecinos, aseguran que entre esos vecinos podrían estar estos delincuentes. Robando elementos vitales, como son equipos de informática, es decir, CPU, radio grabador, una cocina microondas, algunos instrumentales odontológicos, psicofármacos, ¿eh? ¿Creen que pueden haber sabido dónde estaban estos elementos? Y de la forma que trabajaron, sí, porque no hay puertas rotas, no hay cerraduras forzadas. O sea, usted ingresó, se encontró con todo, digamos, el escenario fresco. Claro, a las seis y media, hasta con las huellas de las señoras que entraron. ¿A qué hora habrían ingresado? Y no sé, porque yo entré a las seis y media y a esa hora ya estaba todo sacado, digamos. El hecho ocurrió de madrugada y aparentemente en ese momento no se encontraba la seguridad indicada, es decir, la persona que presta la vigilancia a este centro de salud. Obviamente, las personas que trabajan aquí aseguran sentirse desprotegidas. Un centro de salud que está funcionando desde septiembre del año 1991. Desde ese tiempo hasta la fecha, más o menos, son siete, ocho actos de robo que hemos sufrido. ¿Ya han podido andar con las personas cada vez que les robaron? No. ¿No andar con los elementos robados? Tampoco, nunca lo hemos recuperado. ¿Y hoy qué sienten en su lugar de trabajo haber pasado esto? Potencia, nada más. No. ¿Vos? Y no, tengo mucha baronca porque realmente, habiendo gente, como decía el doctor, recién de seguridad, y que no esté, o que esté, o no está, bueno, sí. Pues son elementos que realmente, con mi microondas, como hablamos nosotros, con una cafetera, sí, te da, te da, te da costa. Pero bueno. En tu caso. Bueno, mucha, mucha impotencia también, y la sensación de, de que este centro de salud, que es el centro de todos, está a la vez dañado y robado por los usuarios, ¿no? Es una sensación de abandono, digamos, conquistar en el oeste, parece que es otra ciudad. Porque hay diferencias, no todos los centros están igual, no todos tienen las mismas deficiencias que tenemos acá. Hace poco tiempo estábamos reclamando por problemas de edilicio, problemas de recursos humanos, y ahora esto se suma que ya rebasa el vaso, digamos, que no da para más.